Seamos el cambio Talagüe te lo dice Imagina, crea, dedícate Reaccionemos ya Alerta global Amor, respeto y conciencia Alerta global Se buscan con urgencia Alerta global Marquemos la diferencia Alerta global Alerta, alerta La historia cargada de ciencia Yo soy la chispa protagonista Quieren cambiar mi frecuencia Del amor hoy soy activista Reformar, reorganizar mis ideas Se hace tarde si solo esperas Alerta global Amor, respeto y conciencia Alerta global Se buscan con urgencia Alerta global Marquemos la diferencia Alerta global Alerta, alerta Uno, dos, tres, tres, tonto, tómalo con calma Cuatro, cinco, seis, deja que lo malo salga Siete, ocho, nueve, diez ¿Cómo la ves? Yo me quedo en casa De forma, reorganizar mis ideas Se hace tarde, se hace tarde Se hace tarde si solo esperas Alerta global Amor, respeto y conciencia Alerta global Se buscan con urgencia Se buscan con urgencia Alerta global Marquemos la diferencia Alerta global Alerta global Alerta, alerta Alerta, alerta Hey, ¿te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de YouTube Youtube.com Barra FM Pelagatos